Dictados dados por Jesús a la mística María Valtorta Cuadernos 1943 20 de noviembre Isaías capítulo 22 versículos 11 14 18 Dice Jesús, con excesiva frecuencia no volvéis las miradas a aquel que es vuestra providencia. Colocáis la etiqueta a menudo inútil a una cosa y os decís a seguido, esta cosa la hemos hecho nosotros. No, no sois vosotros sus autores antes, muchas veces sois los destructores, ya que neutralizáis los frutos de una obra que de una obra se derivan, cuando no destruís la obra misma con vuestras manos o con vuestras mentes exterminadoras. Dios os da, no ya tanto sino todo cuanto os es útil y necesario para la carne, la sangre, la mente y el espíritu. Vosotros a este todo, y en especial al que se relaciona con la mente y con el espíritu, le excaváis una charca. Oh sí, una charca, pero una charca en las que las aguas cristalinas de Dios se estancan y corrompen al permanecer en contacto con tantas otras cosas y hallarse abierta a todas las invasiones. Así del saber, multiplicado sin medida, pero sin elevarlo a Dios, lo mismo de la religión a la que habéis querido rodear, de tantas superfluidades, analizar con lente humana, profanar, pretendiendo explicarla sin referirla a Dios y envilecerla reduciéndola a fórmula y no a norma de vida. Es siempre el mismo reproche, el que os debe hacer, el que os debo hacer, os habéis creído iguales cuando no superiores a Dios. Y vosotros, los superracionales de la tierra, si bien humanamente racionales, os habéis rebajado a cumplir obras, no de hijos de Dios, sino de animales racionales. Y es mucho, ya que razonáis, y os respetéis hasta el punto de deciros. Vamos a obrar pensando en el mañana, ya que las más de las veces pensáis únicamente en el día de hoy y en hacer del día de hoy un deleite para vuestra carne, a la que amáis en demasía. Ni aun cuando os encontráis entre las torturas de un castigo, os abandona esta euforia malsana, sino que anheláis gozar tanto más y vivir a modo de los brutos, atentos sólo a saciar el hambre y a satisfacer el sentido. Y en medio de los placeres os burláis de Dios, en el que ya no creéis, si no es para maldecirlo, o para implorarle cuando sufrís. Y, ¿para qué? ¿Qué es lo que esperáis? No es así como se obtiene el auxilio de Dios. Yo estoy para el que es bueno y fiel, y por más que sea débil, le perdono y socorro. No estoy para los escarnecedores ni esecradores que saben tomar su parte y dar en cambio a mis hijos únicamente dolor y tormento. Y tú, el primero de entre mis hijos, se refiere al Papa, como se desprende de las palabras siguientes. Fortifica tu corazón, acercando la boca a la mística fuente de mi pecho traspasado. Como eres mi heraldo, y más que heraldo, mi vicario en la tierra, el que representa al Cordero, Teniendo de éste el corazón y la palabra, así también serás un nuevo Cristo en el dolor y en el destino. ¿Cuánto dolor contiene ya el cáliz que se te acerca? Y de nada te sirve haber bebido tanto del mismo y vivido como un justo. De nada te sirve, por cuanto, en la medida que tú lo vas bebiendo, el dolor lo va rellenando más y más. Y porque ese dolor lo destila y extrae esa fuerza enemiga nuestra, La cual, al no poder clavar sus dientes en Cristo, los clava en las carnes de sus criaturas. Y qué criaturas más criaturas mías que tú, que eres dulce y bueno, que eres evangélico como mi Juan. Al igual del predilecto, fija tu mirada en el cielo, Hasta que te sientas a arrebatar por el ardor de la contemplación, Ya que la hora del dolor, cada vez está más cercana, Y tienes necesidad de verte saturado de contemplación, A fin de poder sufrir la pasión sin desfallecer. Continúa siendo luz del mundo. En mi lugar, por más que las tinieblas se te echan encima para aplastarte, Aunque caigas, mantén alzada mi cruz, que es luz. Aunque mueras, haz oír mi voz que habla desde el cielo, A través de ti, siervo mío ejemplar. Has llorado, y de nada ha servido, El que tú conocieses el secreto de Fátima. Tus solicitudes por el mundo, Se han vuelto contra ti, Cual si de un loco se tratase. Más, no importa, Mi madre está contigo, Y yo con ella. Nosotros estamos al lado de las grandes y de las pequeñas voces, Que hablan en mi nombre, Y se gastan a sí mismas, Para que resuene todavía la voz de Cristo en esta tierra, Bullente de demonios. Seáis benditos, Grandes y pequeños, Portadores de la palabra. Venceremos a Satanás, Os lo aseguro, Y en la hora de la victoria, Mi propia luz, Será la vuestra, Que hará que resplandezcáis, Como unos nuevos soles. Padre, Se refiere al Padre Migliorini, Que dulces sensaciones las de ayer y las de hoy. Ayer por la mañana, Recibí las caricias de María Santísima, Sí, Ciertamente caricias, No un modo de decir. Me hallaba trabajando, Y naturalmente, Pensaba en el cielo. Me decía a sí misma, Qué bien, Cuando llegue el día, En que ya no me vea huérfana allá arriba, Tan sola, Y poco amada como lo estoy ahora. Y sentí sobre mi cabeza, Y en las mejillas, Las caricias de la Virgencita, Al pensar cómo me encuentro ahora sin padres, Caían mis lágrimas, Sobre la labor, Y pedía suplicante un consuelo. Y llegó el consuelo en forma de caricias. No era la mano robusta y amplia de Jesús, Ni su atraerme como amigo, Por no decir como enamorado. Fue una caricia mórbida, Leve, Maternal, De una mano diminuta y suave, Sobre mi cabeza y en las mejillas. Un toque inconfundible, Cuyo recuerdo constituye mi dicha. Esta mañana, pues, A eso del alba, Mientras estaba en el duerme-vela, Y me encontraba orando, Rezando el rosario. He dicho, Ay, madrecita de Jesús, ¿Qué puedo hacer yo por ti? Y ella me ha contestado, Amame, Basta, Nada más me ha dicho, Pero, ¿Cómo lo ha dicho? Es la primera vez que oigo hablar, A la Santa Señora, Y a lo largo de todo el día, De hoy, No hago sino pensar, En aquel, Amame, Dicho, Con tal dulzura, Igual que lo diría una madre, Inclinada sobre el lecho de su hija, A la que le susurra, Por entre los cabellos, Entre beso y beso, Sus más ardientes deseos maternales, ¿Cómo ha querido hacerme gustar, Nuestra Señora, Lo que jamás probé, A lo largo de mi vida de hija? Lo que estoy experimentando, No es posible describirlo, Sino con una palabra, Éstasis. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!